Roman Hibrov, el marino ucraniano de la isla de la serpiente que se convirtió en un héroe cuando se plantó frente a un buque de guerra ruso, llegó este 29 de marzo a salvo a su hogar en la región de Cherkasy y recibió una medalla. Después de un intercambio de prisioneros con Moscú el jueves pasado, según informó el Ministerio de Defensa de Ucrania, Roman Hibrov, el autor de la famosa frase «buque de guerra ruso, vete a la mierda», regresó del cautiverio ruso a su región natal de Cherkasy, Gloria al Héroe, escribió la defensa ucraniana en Twitter. En imágenes compartidas este martes, la Administración Estatal Regional de Cherkasy dijo que el gobernador Igor Taburets entregó a Hibrov una medalla por mérito en la región de Cherkasy. Unos 19 marinos, incluidos los 13 de la isla de la serpiente, fueron liberados el jueves pasado después de un mes de cautiverio, según reveló la viceprimera ministra de Ucrania, Irina Bereshchum, en Telegram. A cambio, Ucrania puso en libertad a 11 marineros civiles rusos que habían rescatado de un barco hundido cerca de Odessa. No está claro cuándo fueron apresados los marinos rusos.